Una bonita tarde de reunión Un rico también recordando aquellos tiempos A unos que no volverán Y sobre todo Familia, unión, mucha paz, ganas de seguir adelante Anécdotas Que sucedieron hace muchos años Tenían manjar y ángeles Víctor Alonazaña Cabezas Rosemary Raimundo Ceras La receta Los ingredientes La buena comida Formas de ver Formas de sentir El aroma La textura El sabor Y doramos el pollo De una manera uniforme Delicioso Tenemos todo listo Mmmmm Rico Algo nuevo se aproxima Dos amigas De toda la vida Fue un amigo De promoción completa De toda la vida La cocina de Miriam Y la cocina de Mary Con una linda tarde Mezclamos la salsa Con los tallarines Los disponemos a servir Un bonito recuerdo Cocinando Conversando Compartiendo Y los niños Están comiendo Disfrutando Disfrutando De la persona De Mary Entonces Aplausos 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 Miriam